¡A continuación! Lección educativa de español séptimo grado. Bloque 2. Lectura. Secuencia 21. Escribir e interpretar. Programa 18. Internet. La red de redes. Expectativa de logro. Leen y utilizan con diversos propósitos textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos, tanto literarios como funcionales e informativos, de varias fuentes como libros, medios masivos de comunicación e internet, incluyendo contenido lingüístico y gráfico. Bienvenidos a un nuevo programa de español. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante y estoy segura que para muchos de ustedes no será una sorpresa. Conozcamos más sobre el internet, sus beneficios y las consecuencias por abusar de esta red informática. El internet es una red de redes, es decir, un sistema de comunicaciones global que conecta a millones de redes individuales mediante un protocolo especial. El protocolo es un conjunto de reglas que se establecen en el proceso de comunicación entre dos sistemas. El internet se originó en un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos que diseñó la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA, en 1969. ARPANET El objetivo de ARPANET era que las computadoras conectadas a esta red tuvieran varias rutas de comunicaciones para que, en caso de cualquier ataque, siguieran funcionando aunque alguna fuera destruida. ARPANET empieza a funcionar como una red, ya que empresas, centros de investigación e instituciones educativas se unen. Al mismo tiempo, comienzan a surgir otras redes, pero estas no podían comunicarse entre sí porque utilizaban diferentes protocolos para transmitir datos. Joseph Robnet es considerado uno de los padres del internet, ya que fue el fundador y director del organismo militar que financió el ARPANET y participó en la creación de los protocolos para crear esta red. Para regular los protocolos, los estadounidenses Victor Cerf y Bob Kahn inventaron en 1974 el TCP-IP, Protocolo de Control de Transporte, Protocolo Internet, es decir, el idioma común de todas las computadoras conectadas a internet. En la década de los 80, el Departamento de Defensa de Estados Unidos deja de financiar ARPANET, pero la Fundación Nacional para la Ciencia se une a esta con el objetivo que las personas usaran la red con fines académicos. Sin embargo, ARPANET creció tanto que era insuficiente. Entonces, ésta crea una nueva red con mayor capacidad, la NSF-NET. La unión de ARPANET, NSF-NET y otras redes forman lo que hoy conocemos como Internet. Internet ofrece varios servicios diferentes y cada uno de ellos tiene sus propias características y usos. Por ejemplo, la World Wide Web www, el correo electrónico o email, las listas de distribución, los grupos de noticias, el chat, el blog, el foro y los navegadores, entre otros. Para utilizar cualquiera de estos servicios es necesario estar conectado a Internet. Es momento que escuchen el artículo VIVIR SIN REDES SOCIALES, que aparece en el blog Tecnópatas del hondureño Hugo Chinchilla sobre las ventajas y desventajas del uso del Internet. VIVIR SIN REDES SOCIALES Nuestra vida actual gira en torno a las redes sociales de Internet. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, estamos pendientes de todo lo que acontece alrededor de nuestro planeta. Los usuarios nos hemos convertido en críticos, apasionados y solidarios a través de sitios como Facebook, Twitter y YouTube, entre otros. Por eso, sobre todo, somos adictos a la tecnología. Eso está más que claro. Durante la última semana de mayo de este año, hice el experimento de vivir sin redes sociales. Fueron 192 horas difíciles porque desde hace mucho tiempo, todas las actividades profesionales que desarrollo y la mayoría de las personales involucran a las redes sociales. Dentro del autoanálisis que pude hacerme durante ese tiempo, sin acceso a las principales redes sociales, pude destacar lo siguiente. Son una buena forma de comunicación. Gracias a sitios como Facebook, se puede conectar a viejos amigos de la infancia, a antiguos compañeros de estudios e incluso a familiares que se encuentran en el extranjero. Nos ayudan a encontrar empleo. Un gran porcentaje de reclutadores pone mucha atención a lo que sus posibles empleados comparten en las redes sociales, por lo que gozar de una buena reputación en línea nos puede favorecer. Existen empresas como, por ejemplo, Mi Alma Mater, que posee una bolsa de empleo y utiliza las redes sociales para transmitirle las oportunidades laborales a sus exalumnos. Existe una nueva profesión que está al alza llamada Community Manager. Se trata de una persona que se dedica a gestionar la identidad de la empresa en Internet. En pocas palabras, es un estratega. En Honduras, cada día se abren más oportunidades relacionadas con esta área. Habilidosos blogueros han encontrado las redes sociales como una buena forma de compartir lo que escriben y percibir ingresos. Ya les hablaré de esto más adelante. Compartir. Las redes sociales nos permiten compartir con nuestros seres queridos y con el mundo todo lo que vemos y escuchamos. A partir de nuestros gustos y preferencias se han creado numerosas comunidades especializadas. Aspectos negativos. Dependemos mucho de los aparatos. Hemos dejado de disfrutar una buena charla con nuestros familiares y amigos. He observado a parejas que a veces se envían mensajes cuando están uno al frente del otro. A niños y adultos actualizando sus perfiles cuando están comiendo y a jóvenes que asisten a la iglesia a navegar por Internet. Nos hemos olvidado de disfrutar de actividades al aire libre y nos hemos convertido en irrespetuosos. Somos confiados. Es emocionante hacer nuevos amigos que se encuentran al otro lado del planeta. Pero no todas las personas que entran en estos sitios lo hacen con el fin de hacer una amistad o compartir un interés en común. Ciertos individuos buscan sacar un beneficio económico, haciendo mil y una peripecia para robar u otros fines. Yo siempre recomiendo no agregar a desconocidos. Hay que mantenerse dentro del mismo círculo de amigos para no llevarse sorpresas desagradables en el futuro. Escribimos por escribir. A veces siento que escribimos por llenar un espacio nada más y hacerles saber a los demás que ahí estamos. Pero no estamos dando un aporte que edifique. Podría pasar un día entero enumerando aspectos buenos y malos. Pero en general diría que esas son las conclusiones que obtuve al estar desconectado por 192 horas. El próximo reto será no usar Internet por una semana. Las redes sociales de Internet no son malas. Las situaciones propiciadas únicamente son determinadas por el uso que cada individuo hace de ellas. ¿Puede usted vivir sin redes sociales de Internet? Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que sigan la transmisión en las próximas ediciones. Recuerde leer completamente el contenido de su secuencia y realizar todas las asignaciones. Hasta la próxima.